específicamente en los países musulmanes. Entonces, para entender la universalidad, es relevante reconocer que existe una diferencia cultural entre los diferentes pueblos de todo el planeta, y viceversa, desde el otro punto de vista también. Entonces, la universalidad es vista como el fruto del acuerdo que emerge de la confrontación de la diversidad. Y para ello podemos hablar, como sostiene Cansado Trindade, de llegar a hablar de un derecho universal de la humanidad, tratando de armonizar ambos conceptos en un futuro no muy lejano, como una forma de armonizar estos dos grandes conceptos. Respecto de Qatar en sí, hay que decir que este estado se planteó a partir de la década de los 90, una estrategia de proyección internacional a través de diferentes mecanismos. Desde un punto de vista económico, se trata de uno de los países de mayor renta per cápita en el mundo, pero que tiene profundas desigualdades hacia su interior, en donde el 10% de la población concentra más del 50% de los ingresos, mientras que el otro 50%, más pobre, apenas llega al 13% de los ingresos. Desde el punto de vista político, es una monarquía de corte parlamentaria, en donde se combina una tradición propia de los países musulmanes, con estas excentricidades derivadas de este poderío económico donde está asentado el país. Y en relación a la política exterior, tiene una posición internacional bastante modesta, porque está rodeada de poderosos vecinos como Arabia Saudita o Irak, y esto ha sido condicionado a su política exterior a lo largo de los años. Y entonces ha tomado un mayor protagonismo en el ámbito internacional a través de otras estrategias, una de ellas es el alojamiento de eventos deportivos, en este caso en la Copa Mundial, que viene inicial contamente, y tiene la idea, en un futuro muy lejano, dependiendo de cómo salga esta copa, alojar alguna edición de los pueblos olímpicos, más adelante. Y además, bueno, la proyección a través de la cadena Al-Zazira, de la empresa de aviación Qatar Airways, etc. Con una forma de poder blando, de proyectarse sobre todo hacia Occidente. Entonces, como también decía Carlos, Qatar tendrá por primera vez, el campeonato se va a desarrollar durante el primer de noviembre, y su alojamiento generó diversas controversias, muchas controversias, mejor dicho, desde el momento mismo en que fue elegida como sede, y Qatar prometió destinar aproximadamente 4.000 millones de dólares en la construcción de toda la infraestructura, porque era un país que no tenía infraestructuras específicas para el deporte, pero como así también, nuevos sistemas de transporte, nuevos complejos hoteleros, y hasta una nueva ciudad llamada Lusail, donde se va a desarrollar el final. Y esta organización estuvo atravesada también por la pandemia, en donde debió reportar gastos, y se estima que al final serán aproximadamente 1.600 millones de dólares de gastos. Y ahora entramos respecto a diferentes grupos vulnerables, respecto a la comunidad LGTBIQ+, Bueno, Qatar básicamente es uno de los 67 países alrededor del mundo que aún sostiene sanciones, incluso la pena de muerte, para los actos consensuales entre personas de mismo sexo, y ante ello, bueno, ahí en la ponencia, y acá les dejé el artículo 4 del Código Penal, que establece que en la propia legislación que deriva de la ley musulmana, la ley de la Sharia, se establecen las leyes que imponen a la sociedad un determinado código de conducta, como así también el Ministerio Moral es de actuación. Y es por eso que diferentes organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, y este colectivo en especial, le han reclamado a la FIFA, que así como le exige a los países seres diferentes legislaciones relativas al evento, también ejerce cierta presión sobre este Estado para disminuir o al menos, para eliminar o al menos disminuir esta legislación que persigue a esta comunidad en particular. Y también debo decir que algunas elecciones europeas, sobre todo, han establecido una especie de también boicot, en el sentido de utilizar brazaletes de capitán con los colores LGTBIQ+, como una forma de visibilizar al mundo entero la situación que vive este colectivo dentro de este país. El segundo caso, en el caso de las mujeres, en este caso la tradición islámica establece que los hombres siempre tienen la última palabra en los puntos claves, como especialmente lo relacionado a la familia, y además muchos lugares públicos están segregados por género, es decir, que hay lugares específicos para hombres, lugares específicos para la mujer y los niños. Y esto se basa también en la ley islámica, que establece un sistema de tutela masculina respecto de las mujeres. A su vez se practica la poligamia y la poligamia por parte de los hombres, obviamente las mujeres no pueden, y las mujeres musulmanes no pueden casarse con hombres que no sean musulmanes, y el divorcio solamente lo puede pedir el hombre de manera unilateral. La mujer, la única posibilidad que puede hacerla es solicitando un tribunal especial que está, obviamente, liderado por hombres, denominado CUL, y en la mayoría de los casos se les niega a estos divorcios cuando lo pide la mujer, luego de todo un proceso que es bastante engorroso y problemático. Y finalmente hay que decir que en 2009 Qatar se convirtió en el último país árabe en ratificar la CEDAW, pero con varias reservas respecto a su aplicación efectiva. Y en relación a los trabajadores migrantes, una de las problemáticas más, que ha tenido más visibilización respecto de esta edición, la mano de obra necesaria fue muy importante porque debió construir desde cero mucha de su infraestructura, y sobre todo requirió de trabajadores migrantes del sudeste asiático, como Bangladesh, Nepal, etc., y también del norteafricano, como Somalía, que se denunciaron precariedad laboral, acceso a la hora de trabajo, hacinamiento, falta de higiene, la conflicación de los pasaportes a través del denominado sistema CAFALA. Y se calcula que 6.500 personas han fallecido desde el comienzo de la obra de construcción, aunque algunas organizaciones denuncian que son aún, que puede ser el doble de las personas que han fallecido. En virtud de todas estas críticas, Qatar se comprometió con la Organización Internacional del Trabajo en el año 2017 a eliminar ese sistema de CAFALA que recién se comenzó a practicarse a partir del principio del año 2020, e introdujo un salario mínimo para todos los trabajadores de aproximadamente unos 170 dólares. No obstante todo esto, se continúan denunciando la falta de derechos laborales a los trabajadores migrantes agravados por la situación de la pandemia. Y finalmente otro dato, hay que decir que la población qatarí tiene aproximadamente 3 millones de personas, de las cuales el 95% se estima que son estos trabajadores migrantes que van a trabajar a Qatar, no solamente para esta infraestructura, sino también para todas las obras fastuosas que se van contribuyendo permanentemente en este estado. Y por último, bueno, tenemos la cuestión medioambiental, se estima que 1.500, 1.500 y 1.500 personas van a llegar al país porque va a marcar el reinicio de las competencias totalmente presenciales después de la pandemia, significa entonces un desafío extra de toda esta gente que va a llegar a este país de escasas dimensiones y todo aquello que tiene que ver con el tratamiento de residuos de agua, de líquidos cloacales, etcétera, etcétera. Es un gran desafío que va a tener que estar por delante y para ello se han comprometido a establecer 10 acciones de sustentabilidad junto con la FIFA, entre ellas, bueno, la protección del agua y del aire, lo más importante voy a nombrar porque yo creo que tenemos poco tiempo, cuidar las cadenas de suministro y que estas acciones sean sostenibles en el tiempo. Bueno, estadios sostenibles de desarmes para su rehuso, la accesibilidad e inclusión de las personas. Bueno, la FIFA se ha comprometido con Qatar para apoyar esta... Es importante que la día tenemos un tiempito más me parece, ¿no? Pablo. Sobre todo decir eso que va a haber un estadio que se desmonta todo después de la financiación. Claro, una de las novedades es... Tienen tiempo, vayan con tranquilidad, perdón Adrián. O sea, van muy bien con el tiempo. Tengan en cuenta que es 20, 25 minutos por persona, ¿sí? No es que ustedes tenían 20 minutos en total. Perfecto, bueno, iba muy rápido porque pensé que me quedaba así. Perdón por la interrupción. Adelante, tranquilo. Bueno, entonces les decía que va a implementar 10 acciones de sustentabilidad en conjunto con la FIFA y el comité organizador como por ejemplo disminuir el impacto del transporte y obviamente reducir el uso de aviones por ser un país de dimensiones pequeñas comparado con Rusia que debía extenderse en territorios muy largos como por ejemplo desde Caterimburgo hasta los rurales eran distancias muy grandes. en este caso con la propia estructura del país obviamente no se van a utilizar aviones para el traslado de los aficionados de la delegación etc. Otra es de los estados sostenibles a través de la ¿cómo? Carlos. Los trenes son todos sustentables que no emiten impacto el transporte va a ser eléctrico que no va no va a emitir emisiones de carbono la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en los estadios se promoverá la interculturalidad esto es lo que ellos sean comprometidos a hacer obviamente después veremos las conclusiones de esto y la meta es la neutralidad cero respecto de todas las emisiones que tanto la delegación los aficionados y la propia organización se haga dentro del campeonato y el último punto el de sin abandono que significa que estas políticas tengan una una sostenibilidad en el tiempo más allá de cuando termine el evento en sí respecto al papel de la FIFA en todo esto hay que decir que bueno han firmado en varias oportunidades han afirmado en varias oportunidades que la realización de esta copa del mundo va a ayudar a un cambio permitiendo la aceleración de reformas legales en lograr aún mayor respeto por los derechos humanos esto es lo que se han comprometido a realizar o lo que pretenden que con este evento se pueda lograr esto tiene que ver porque la propia FIFA luego del escándalo de corrupción del FIFA Gate en el año 2017 estableció un manual sobre políticas de derechos humanos dentro de esa imagen dentro de esas políticas para limpiar su imagen al mundo entero y dentro de este manual de políticas de derechos humanos ha receptado en su artículo 4 el respeto a los derechos humanos y en relación a diferentes específicos pactos y tratados del derecho internacional de los derechos humanos y finalmente respecto a la política sobre el mundial la FIFA pretende apoyar al gobierno del Qatar con reformas continuas a nivel nacional para garantizar entonces el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos y promover y protegerlos a estos y también en cuanto a lo que tiene que ver al medio ambiente bueno y finalmente en las conclusiones hay que decir que desde el punto de vista del estado de Qatar la nueva constitución del 2004 receptó premisas con el objetivo de que los avances de los derechos humanos sea una realidad en este país entre ellas la no discriminación y la igualdad entre la ley entonces la política de acercamiento es una política de acercamiento a los estándares occidentales desde el reconocimiento de derechos de grupos vulnerables como también para hacer cambiar esa percepción que se tiene desde Occidente de los países arados entonces la idea es releer los derechos humanos en una clave inclusive plural y la postura occidental de los derechos humanos es una práctica que nosotros la vemos consolidada pero que exige pero exigir a una cultura como la islámica de adoptar una óptica occidental de derechos humanos es pretender cambiar una cultura y sus implicancias y sus singularidades de un momento a otro es decir que se necesitan cambios se necesitan tiempo y que esas reformas puedan lograrse no de un momento a otro sino que tengan cierto tiempo de lograrse de acá un futuro pero estableciendo diferentes metas y acciones para ir avanzando como uno de los principios de los derechos humanos Carlos no progresividad te decía de progresividad entonces ahí como sostiene Gregorio P.C. Barba la Universidad de los Derechos Humanos hace referencia a que los derechos son universales en el sentido que son racionales y válidos para todos los seres humanos pero situados en un contexto siempre histórico y geográfico es decir tenemos que tener en cuenta siempre las circunstancias especiales de cada lugar en los cuales los derechos humanos deben ser gozados y practicados y finalmente el reconocimiento y la protección de los derechos humanos en Qatar tienen que tener un carácter gradual y progresivo todo este que como les decía necesitan tiempo en una cultura que lleva arraigada durante siglos esta forma de expresar a los derechos y que para nosotros puede ser muy chocante pero para ellos viene enraizada desde hace muchísimo tiempo entonces esos cambios deben ser en carácter gradual y progresivo en cambio en el punto de vista del medio ambiente se han planteado objetivos ambiciosos como vimos recién y en un mundo globalizado donde en una donde la comunidad está mucho más democratizada va a estar bajo la lupa de millones de personas por lo cual el estado de Qatari debería que estas metas se logren no solamente en el campeonato de sí sino que tengan la posibilidad de extenderse más allá de lo que vamos a dejar de ver cuando se termine el campeonato entonces esto obliga a todos los eventos máximos no solamente a Qatar sino también a todos estos mega eventos deportivos a ser más responsables con la sociedad y el medio ambiente que son hechos que emergen en cada uno de estos grandes mega eventos deportivos entonces en definitiva la apuesta de Qatar de proyectarse a nivel internacional a través de la Copa del Mundo deben marcarse dentro de ese objetivo de consagrar consolidar y profundizar los derechos humanos para toda la sociedad Carlos no sé si querés agregar algo más para terminar estás monteado Carlos disculpen creo que ya hemos presentado en macro y vos más puntualmente el trabajo y escuchemos al resto de los colegios y después seguramente habrá un debate impecables impecables 40 minutos entre los dos ni un minuto más ni un minuto menos muchas gracias gracias bueno y siguiendo entonces con el orden del programa escucharemos a continuación al profesor Daniel Lanza vos nos comentarás Daniel de qué nos nos vas a hablar en esta oportunidad atento que presenté a los expositores pero pero no no los temas pero bueno cada uno presentará su tema y precisamente al final dejamos para para el intercambio Daniel te escuchamos bueno buenas tardes a todas y a todos en primer lugar mi reconocimiento la felicitación para Pablo y todo su equipo porque hoy han transcurrido ¿no es cierto? ya 21 años de la primera jornada de las primeras jornadas de filosofía y ciencia política ¿no es cierto? y aquellas jornadas eran nacionales hoy son internacionales y entonces esto no ha dejado de crecer sobre todo desde el punto de vista cualitativo que es realmente lo que uno debe a lo que debe aspirar así que la felicitación para los organizadores de esta reunión de estos eventos el tema que voy a desarrollar hoy tiene que ver con el ascenso de China ¿no es cierto? el ascenso inexorable de China en el concierto internacional de naciones y específicamente en la puja que mantiene por la hegemonía en el mundo ¿sí? este en el siglo en curso en el siglo XXI con los Estados Unidos recordemos rápidamente que China hace aproximadamente tres décadas el partido comunista China chino resolvió ¿no es cierto? restaurar abiertamente las relaciones de producción capitalistas a partir de ese momento China se iba a constituir en un pistón una suerte de pistón para la vigorización de la economía mundial la superexplotación hay que decirlo de la fuerza de trabajo ¿no es cierto? ayudó iba a ayudar a deprimir los salarios y erosionar las conquistas obreras en todo el mundo desde el punto de vista de su estructura económica China en China actualmente conviven claramente dos sectores uno más rezagado y uno mucho más desarrollado más avanzado en lo que tiene que ver con el primer sector el más rezagado está localizado geográficamente en las provincias del noreste ¿no es cierto? que concentran actualmente el 60% de la industria pesada y que digamos crecen a un aproximadamente una tasa del 2,6% anual mucho menos que la media del promedio nacional en cambio ¿no es cierto? las primeras 500 empresas chinas están tienen una tasa de retorno anual del 30% y el eje digamos se encuentra en el sur digamos específicamente en Shenzhen y en Hong Kong y esta esta zona estas empresas ¿no es cierto? las más desarrolladas las más avanzadas las más innovadoras encabezan hoy un proceso de robotización a propósito Chile es el principal mercado robótico del mundo con un stock que ha aumentado a razón de un 36% anual en los últimos siete años esta tendencia no es neutra muy por el contrario porque impacta en la estructura social toda vez que se prevé que se van a eliminar 100 millones de puestos de trabajos industriales para 2030 para lograr una fuerza laboral de 50 millones poseedora de 10 veces el nivel actual de productividad hasta adquirir una una pauta similar a la de los Estados Unidos el impulso innovador de los nuevos emprendedores chinos es obra de una opción deliberada de inversión China gradúa actualmente 13 millones de universitarios por año y destina 250 mil millones de dólares para ello canalizados a través de 2.409 universidades 25 de nivel mundial el doble que en 2005 su stock de egresados sería de 270 millones para 2030 más que la fuerza de trabajo norteamericana y abarcaría el 20% de la población esto sucede en una población que es crecientemente urbana y que alcanza al 64% del total que alcanzaba mejor dicho al 64% del total en 2020 y sería más del 80% para 2030 es bueno recordar que el fenómeno de la urbanización en China es inédito en el mundo el 80% de la población era campesina en 1950 es decir cuando se produjo la revolución y 80 años después sería urbana en más del 80% para alcanzar al 90% en los siguientes 10 años ahora bien siendo esto muy impactante lo más relevante no son los datos demográficos sino el factor cualitativo de que más de 440 millones de personas poseen ya niveles de ingresos compatibles con los norteamericanos en esta población sus ingresos disponibles que son los que restan después de satisfacer las necesidades básicas ¿no es cierto? de alimentación vivienda y salud ascienden al 35% del total y crecen a razón del 15% por año esto lo que ha desatado es una excepcional capacidad de gasto y es como y genera como consecuencia un boom de consumo superior a los de los Estados Unidos 6,9 billones de dólares versus 5,9 billones de dólares en los Estados Unidos y esto ha convertido a China en el eje de la demanda mundial lo que está ocurriendo hoy en China es que crece sobre la base de su demanda doméstica y ante todo del consumo individual y ya no a través de la de la